Ciudad de México, El Universal. Guión El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal sostuvo su postura de eliminar las comisiones bancarias. Pese a los puntos de vista de políticos, y grupos económicos y financieros, sigo sosteniendo que son un abuso cercano a la usura a las comisiones bancarias, y los intereses que se cobran a usuarios en Almohadilla México. Es inadmisible, y continuaremos nuestro trabajo legislativo. Ricardo Monreal a. Arroba Ricardo Monreal a. 10 de noviembre de 2018 a través de un mensaje en redes sociales. El senador de Zacatecas dijo que los cobros que realizan las instituciones bancarias en materia de comisiones son un concepto cercano a la usura. Expresó que pese a los puntos de vista de los grupos financieros y económicos contra la medida, Morena continuará con su trabajo legislativo. Solo estamos trabajando para conseguir un trato justo para la población, manifestó el senador. ¡Suscríbete al canal!